Este 2018, algunos parajes turísticos y municipios de San Luis Potosí serán a locaciones para la grabación de una nueva serie llamada Cuántica, la cual será transmitida a través de una plataforma por internet. Al respecto, el productor Rubén Barajas indicó que la entidad cuenta con una serie de lugares que visualmente son atractivos, por lo que están haciendo una exploración para elegirlos idóneos, aunque ya se tienen algunas propuestas. Estamos todavía definiendo locaciones, pero sí es un hecho en que estaremos saliendo a varios lugares alejados de la ciudad y otros muy cercanos que otras producciones no los habían notado. Tenemos ahí un prospecto como La Joya, que es un lugar increíble, San Pedro. Destacó que San Luis Potosí se eligió luego de que la producción realizara una visita imprevista a la entidad y tras cautivarlos decidieron mejor seleccionarlo para hacer la grabación y llevar a cabo los trabajos de preproducción. Actualmente, la producción lleva a cabo el proceso de selección de los personajes a través de un casting que se llevará a cabo el próximo 6 de agosto en el Centro de las Artes, donde se convoca a mujeres y hombres entre los 27 y 70 años de edad, además de niños entre los 8 y los 10. Asimismo, se espera la contratación de hasta 30 actores. Con información de Miguel Ángel Lucio e imágenes de Adrián León.